Y de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino. Tranquila, tranquila, todo está bien. No hay que cuidarnos. Sí, parece que es una operación de gran urgencia. Por favor, rápido. Eres muy bien, Victoria. Cada día me sorprendes más. Diverto. ¿Qué no haría una madre por sus hijas? ¿Dónde estoy? Estás en un lugar donde vamos a cuidar. Y con toda persona que más te quita en el mundo. Así que no tengas ningún miedo. Sí. Listo. Es solo que te doy una cosa. Si en algún momento la operación te diera una convocación, tuvieras que elegir entre la vida de mi hijo y mi hijo. Te suplico que la salves a ella. Que la salves a ella sin ninguna duda. Me lo prometas. Te lo prometo. No temas, hija. Tu madre, tu madre está contigo, hija. No temas, hija. No temas, hija. No temas, hijos niego. No temas, hija. Entre otra, si se se lao, es una caída. No temas, hija. Se los sentimientos. Tengo un incorporates. No temas, hija. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Señor, te suplico que la salves a ella. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó? Le tuvieron que trasplantar un riñón porque se le estaban ecruzando. ¿Pero se siente bien? Sí. Pronto. La señora que donó el riñón está muy grave. Ven pronto. Ven pronto, por favor. ¿Quién fue el donador? La señora Victoria San Manuel. Ven pronto. Si no me quedes, vamos. Gracias. 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 Gracias.